Buenas tardes, buenas tardes con todos, pues una vez más vamos a escuchar a un estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, de los primeros ciclos, igualmente para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan su historia, cómo fue que logró ese enunciado ingreso que ustedes también desean. En este caso le damos a Nicole Abad, que es de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, creo, no sé si estoy en lo correcto, es decir, la Facultad de Educación y Ciencia de la Comunicación, creo, y pues vamos a escucharla, a ellas a presentar también como ustedes, para que la conozcan un poco, para que sepan quién es, y a la vez ustedes pueden realizar sus preguntas, ¿no? De preferible, si es que tienen música de fondo, así, ¿no? No activen su audio, ¿no? Y hagan su pregunta por chat, de preferible, ¿ya? De lo normal pueden activar, si están en su cuarto, en silencio, pueden activar el micrófono y realizar sus preguntas, ¿no? Pero por lo pronto, ahorita deseo el pase a Nicole Abad para que dirija esta pequeña presentación. Gracias. Contigo, Nicole. Buenas tardes, buenas tardes, gracias Bachi. Buenas tardes, mi nombre es Nicola Abad, soy estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación, como ya lo mencionó Bachi. Bueno, el día de hoy les voy a contar más que todo el proceso de ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Creo que muchos de ustedes están con esa meta de lograrlo, y también se les complicará algunos cursos, ¿no? Creo que como a todos, bueno, en mi proceso yo decía, ¿no? Desde un principio, bueno, no sé matemática, lo voy a dejar, pero al final de cuentas todos los cursos te suman, entonces uno se va dando cuenta que verdaderamente necesita aprender de todos los cursos, y no solo enfocarse en uno solo. Claro que todos tenemos un fuerte y debemos de aprovecharlo al máximo. En mi caso era el curso de lenguaje, ¿no? Yo siempre decía, tengo que resolver las 12, porque iba calculando mi puntaje. Entonces, lo que yo les podría recomendar es eso, ¿no? Que empiecen haciendo un listado con todos los cursos, y vayan poniendo cuántas son las preguntas que ustedes realizarían, y cuánto es el puntaje al que ustedes aspiran. Entonces, más o menos ese fue mi proceso. Yo estuve en CEPUM, también postulé vía examen ordinario, y fue el proceso en el cual ingresé, ¿no? Yo sabía que iba a ingresar porque fue el momento en el que yo me lo había propuesto, ¿no? Ha sido una preparación un poco larga, difícil, pero al final de cuentas, si es que te esfuerzas, obtienes el resultado que tanto esperas, ¿no? Y eso, yo estuve, cuando entré a CEPUM, no sé si es que aquí hay postulantes que están vía CEPUM, pero si es que conocen, se habrán dado cuenta que es un proceso también más complicado porque estás en competencia, ¿no? En una competencia constante, que es clase dada, clase aprendida, y si es que tú no te enfocas, simplemente como que pierdes el equilibrio y te afecta en todo, ¿no? Aún así, yo considero que CEPUM, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en el tiempo que yo estuve preparándome, el puntaje que estaba no era tan alto. Es por eso que creo que también tiene que ver un poquito de suerte, pero me quedé en una cuestión primero no ingresante. Y es algo difícil asimilar, varios quizá también aquí han pasado por un examen en el que no he ingresado, pero creo yo que siempre deben de coger esa experiencia como un impulso y seguir adelante, ¿no? Y nada, también es centrarse desde un principio, ¿no? Y quizá ese fue también uno de mis errores, como que uno va a la academia, primero se dedica así a ser amigos, a conversar, y no se da cuenta realmente o se pierde en el objetivo que es el ingreso, ¿no? Y ¿cómo voy en la carrera? Bueno, estoy bien, recién estoy en el primer ciclo. Las clases virtuales que estamos llevando realmente no fue como lo esperaba, como que con la ilusión de empezar la universidad, ¿no? Y conocer a todos mis compañeros. Pero lamentablemente es la circunstancia en la que estamos pasando, no lo permite, pero igual siempre estoy dando todo de mí porque es la carrera que yo sí quise ingresar. Y es muy linda, pues, imagínense todas las ramas que hay, todas las cosas que voy aprendiendo. Claro que también hay algunas tareas que se complican, pero todo es parte B, ¿no? Es otro mundo la universidad. Y si es que extraño a la academia. Les podría decir que extraño a la academia porque, no sé, conversar con mis compañeros, pero los que me ayudaban a estudiar, a ser mejor, a enfocarme. Y por esa parte yo diría que extraño a la academia y ustedes también deberían aprovecharlo porque es una experiencia única y verdaderamente sí quisiera volver a PRE. Son varios cursos, pero son muy lindos y a comparación de la universidad son sencillos, ¿no? Pero, pero igual aún así, insisto en que deben de prepararse a conciencia y nunca perdiendo el objetivo central que es ingresar. Bachimeng, no sé si es que tienes alguna pregunta o si es que algún otro chico tiene alguna otra duda. Ya me expliqué demasiado. Están preguntando a los muchachos. Pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote para tu ingreso? Ay, la pregunta que no quería que me llegara. Pero bueno, en realidad mi proceso, como les dije al principio, fue extenso, fue largo, porque no me centré desde un principio y eso es algo que yo también hubiera querido que me lo dijeran desde un inicio y se los digo a ustedes. Entonces, hacer amigos es parte de, pero si es que tú pierdes tu objetivo principal que es el ingresar y te dedicas simplemente a hacer amigos, a reír durante la clase sin prestar atención, diciendo mañana estudio, mañana estudio, ya lo sé, o te confías porque piensas que es fácil, pero a la hora del examen te bloqueas porque no estás en realidad bien preparado como tú pensabas. Hay algo que no recomiendan hacer un día antes del examen y es estudiar o repasar los cuadernos, pero yo sí lo hice, sí lo hice y creo que más que todo es cuestión de suerte, porque estudié el curso de lógica, que era el que yo tenía más dudas, y al final me vino una pregunta y, bueno, como digo, es cuestión de suerte, porque en otros casos recomiendan no estudiar y relajarse, pero todo está en que cada uno vea qué es lo que más le conviene y de hecho que la preparación de cada uno es diferente, ¿no? A ver. Ah, y yo quería mostrarles, miren, en mi proceso de academia, como les dije, yo estuve en Sepúm y también estuve preparándome en academia, yo, este, lo que fue primero es ir a Sepúm, y creo que fue una mala opción, ya que para ir a Sepúm necesitas tener preparación. Ah, bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Ah, el tiempo de preparación fue un año más o menos, un año, un año y medio, porque desde que salí del colegio entré, como les digo, entré de frente a Sepúm sin ninguna base, y cuando tú vas a Sepúm necesitas preparación, porque, como les digo, te vas de frente a competir. Ah, los nervios. Sí, definitivamente, pero como les digo, si es que tú vas seguro de que has estudiado, uno sabe en realidad, ¿no? Uno sabe cuándo va a ingresar y cuándo no, porque te vas seguro a dar tu examen, sientes esa tranquilidad de que has estudiado, de que te has esforzado. ¿En qué academia te preparaste? Bueno, esto... Espera, publicidad, publicidad, publicidad traslada, publicidad traslada. Ah, ya, ya, listo. No, mentira, no, mentira, normal, normal, puede decirlo, puede decirlo. Igual yo sé que ahí seguro que tienes que agradecer a muchas personas, normal, puede decirlo. Sí, definitivamente. Definitivamente, este... Bueno, primero, antes de empezar a mencionar la academia en la que estoy preparándome, yo creo que no tiene mucho que ver en sí, sino es que la preparación que tú también te das, o sea, si es que tú no te esfuerzas, de nada sirve que estés con los profesores más conocidos o más destacados, si es que tú no pones interés o no te centras, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, estuve en la Academia Pacífico, ¿no? Y realmente agradezco al profesor Agramonte porque ha sido una persona que me ha apoyado desde el principio. Bueno, estoy segura que Bachime aquí en su academia también van a explotar al máximo todos los conocimientos que les vayan a dar, ¿no? Así que sigan preparándose nada más y confiéndonos en ustedes mismos. A ver, otra pregunta. Bueno, mientras se andaban a preguntar, yo, conversando con Bachime, le pregunté si es que era una buena opción enseñarles mi cuaderno de pre. He tenido varios. Cuando empecé CEPU, escribía en un cuaderno y todo es ordenado, ¿no? Me tocaba lógica primera hora, escribía. Luego matemática y la siguiente hoja. Y algo que les recomiendo es como que tengan un cuaderno donde puedan dividir sus cursos, ¿no? Por áreas. Y este cuaderno que tengo está un poco maltratado porque se lo he prestado a amigos que también están en su proceso de preparación. Pero básicamente está así, por cursos, ¿no? Por cursos y resaltando las cosas más importantes. Miren, por ejemplo, este es el tema de economía. No sé si lo pueden ver. Y como que voy resaltando las cosas que más me ayudan o las cosas que yo no sé. Y definitivamente esa es una de las mejores formas de estudiar. si es que tú tienes todo organizado, te facilita, te facilita mucho, ¿no? Y eso es algo que les recomendaría bastante. Que tengan organizadas sus clases, que separen cada curso, que designen un horario y sean organizados con eso, ¿no? Bueno. A ver. Una pregunta. Tengo una pregunta de Giorta. A ver. Dice, cuando uno se desespera por no contestar algunas preguntas, ¿no? Eso es en el examen, pues, ¿no? Alguna pregunta de algún curso que tienen nervios y que servían por completo, ¿no? ¿Qué podría ser en esos casos? ¿O qué hacías tú, no? ¿Qué hacías tú? Estás en pleno examen, la pregunta no te sale, la pregunta. Y en eso te bloquea. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado, me ha pasado. Y como les digo, yo desde un principio dije que matemática lo iba a dejar porque era un curso complejo para mí. Se me hacía un mundo, como dicen normalmente, ¿no? Letras va a letras y los números no van con nosotros. Y creo que eso es totalmente falso, ¿no? Aunque a mí hasta el momento se me sigue complicando matemáticas. Durante el examen era mi frustración llegar hasta esa parte. Pero si es que en ese momento te bloqueas en esa pregunta, yo te recomendaría que lo dejes ahí en stand-by y empieces con los otros cursos que sí sabes manejar. Y ya una vez que hayas resuelto esas otras preguntas, volver a eso y ya como que ya darte tu tiempo para responderlo con más tranquilidad, ¿no? Pero sí, lo ideal es que te enfoques en los cursos que sabes y dejar para el final lo que no. Y eso es lo que hacía, ¿no? Cuando estaba en un examen y me daban nervios y me bloqueaba para ese curso. Bueno, tú como eres de letras, ¿qué recomendaciones podrías dar a los chicos, ¿no? Respecto a los cursos de letras, sobre todo. Y que hables un poquito de los cursos de ciencias, de esos cursos prácticamente o odiados por decirlo así, ¿no? Y luego, la pregunta de Flavia, uy, se congeló, se congeló, creo. ¿Qué? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Ya? La pregunta, la pregunta de Flavia es, ¿cómo escogiste tu carrera? Me imagino que Flavia por eso la ciencia de la comunicación está preguntando, ¿no? ¿Cómo escogiste esa carrera? ¿Cómo escogí la carrera? Como les dije, yo fui, yo fui muy irresponsable en el momento de empezar, este, mi preparación y yo me dejé llevar en realidad por comentarios, ¿no? Como que, o admiración de otras personas y escogí la carrera al principio de administración. Pero ya en el proceso me di cuenta que yo no me veía sentada en un banco o de una forma tan formal en negocio. Entonces, yo, desde que estaba en el colegio y empecé lo que es actuación, me di cuenta que me gustaba todo lo que es cámaras, conversar con personas, grabar, tomar fotos y no sé, estar así, ¿no? Por ejemplo, ahorita estar en la videollamada a mí me gusta, ¿no? Porque es como que también el perfil de un comunicador. Entonces, yo escogí porque me di cuenta de las cosas que me gustan y la relación con la carrera y no fui desde un principio, se estarán preguntando entonces, ¿por qué no fui desde un principio de comunicaciones? Y no fui desde un principio porque yo pensé con mi desinformación que en la carrera solo había lo que es el área de, ya me disgusté completamente de administración y empecé a averiguar más y me di cuenta que había muchas ramas y que podía desenvolverme en lo que yo quisiera. Entonces, esa es la respuesta. ¿Y cuál era la otra pregunta, Bachi, que me comentaste? Algunas recomendaciones en caso de los cursos de letras. Bueno, lo que les comenté, lo del cuaderno, de tener todo en orden. De hecho, que en letras se nos facilita más y hay algunas cosas que yo hacía que era estar entrar, lógicamente a clase con el celular y desactivar primero los datos y utilizar el celular de una forma efectiva que te sirva para tu preparación. Y es que los celulares tienen la opción de grabación de voz, ¿no? Entonces, esto me serviría más en el curso de historia, ¿no? Porque es como que un cuento o en literatura también, cuando te cuentan los libros. Entonces, grabar la clase es lo que también me ayudó bastante, grabar la clase y luego cuando llegas a tu casa y quizá a algunos no les gusta ya volver a escribir o repasar, simplemente te dedicas a volver a escuchar la clase y es una buena forma de retroalimentarse, ¿no? Y para los cursos de ciencias si no te gustan, yo creo que puedes evaluar como dije al principio qué cursos son los que tú más dominas y ver más que todo tu puntaje o el puntaje al que aspiras y ir viendo o adaptarte a cierto curso, ¿no? Como que tomarlo como un reto y igual tienes que aprenderlo, ¿no? Porque todos los cursos realmente te suman y hacen la diferencia. ¿Cuál es la otra pregunta, Chimén? La otra pregunta es de Yesmi, Bocanegra, pues nos dice ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Yo también voy para Ciencia de la Comunicación y nos dice Yesmi y le gustaría saber qué es lo que te enseñan, ¿no? ¿Qué te enseñan ahora? ¿Tú estás ya en el tercer ciclo o cuarto? No, primer ciclo todavía, Chimén. ¿Primer ciclo? Sí, todavía primer ciclo. Pero virtual no cuenta, pues, no. No, pero aún así, aún así, sí, mira, les cuento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy llevando un curso que se llama Comunicación Visual y en el curso nos dejan hacer trabajos de fotografía. Claro que ahora nosotros, o varios, no tenemos la facilidad de contar con una cámara digital, pero de todas maneras nos ayudamos con el tema del celular, nos enseñan teorías, a tomar ciertos tipos de fotografías y es todo un mundo que también me gusta muchísimo y por esa parte creo que lo que hasta ahorita me va gustando es ese tema en fotografía. y también porque me inscribí en el teatro en la universidad también y nos hacen grabar, ¿no? Grabar así, hacer como que cortometrajes o hacer trabajos de videos de mimos, que es la pantomima, entonces, todas esas cositas que tienen que ver con videos, fotografía, es lo que me está gustando mucho hasta el momento, ¿no? Todavía falta mucho por recorrer, nueve ciclos más, así que estoy feliz. Perdón, sí, todavía falta mucho, mucho por recorrer, ¿no? Recién estoy empezando. Claro, muy bien. Te digo algo que les quisiera recomendar respecto a ciencia de la comunicación, por decir, que es lo, yo sé que aún no has visto mucho, pero algo que les puedo recomendar respecto a la carrera. Respecto a la carrera, bueno, primero, que sean personas que no tengan vergüenza y que se suelten completamente, ¿no? Porque creo que la posibilidad que te da la carrera de ciencias de la comunicación es ser tú mismo y lo que hace único, creo yo, a cada comunicador es la esencia que tiene y la libertad de expresarse, de decir las cosas como tú quieres y eso, creo que lo que rescato de la carrera es que te da esa facilidad, ¿no? de ser tú mismo. Bien, vamos a hacer la sección, yo sé que esto no te lo esperaba, pero cuando vas a matricularse al examen de emisión, te dan un manual, un proyecto donde viene el perfil de cada facultad, ¿sí? Sinceramente, pues sinceramente, ¿lo has leído? No, no he leído, o sea, a ver, cuando yo estaba, sí lo he leído una vez ya, sinceramente sí lo he leído ahorita que me acuerdo, pero si es que me preguntas qué había exactamente, no lo sé, porque fue cuando yo estaba al principio dudando de a qué carrera ir y leí ciencias de la comunicación y ahí fue cuando me decidí, ¿no? me parece que era como que tener un perfil, bueno, lo que escribí anteriormente, solo que con palabras más profesionales, ¿no? Y sí, no recuerdo exactamente lo que decía, pero solo me enfoqué en revisar ciencias de la comunicación, ¿no? Porque era lo que me llamaba la atención. Las otras carreras no he leído. Claro, sí, se recomendar a los alumnos que pues vean casos que tienen algunas dudas que lo lean ahí en ese manual, ahí pueden encontrar mucho contenido, ¿no? Claro, sí, se están dudando mucho. Si tienes el perfil, si tienes el perfil, mira, dice, características deseables que el postulante debe considerar. Una de ellas es una actitud proactiva. Nicolá Vaz, presente. Presente. Una pregunta, una pregunta es, los cursos de pre, sirven dentro de la universidad? A ver, yo creo que sí, bueno, sí sirven, porque por ejemplo yo llevo el curso de lógica matemática y entonces llevamos también lo que son formalización, lo que es tablas de verdad, entonces definitivamente eso es algo que sí llevamos en pre también, ¿no? y en lo que es el curso de historia también. Llevo historia de la cultura, claro, se llama diferente en lo que es en pre, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Por eso es que creo yo que deben de enfocarse mucho en aprender porque yo también he escuchado, ¿no? Antes de entrar a la universidad que los cursos de pre no te sirven en nada cuando estás dentro de la universidad, pero en lo personal pienso que eso es completamente falso, ¿no? Porque más ahora que llevamos cursos generales y están tomando en cuenta todos esos cursos. Me parece que hay una pregunta a Chimén. La pregunta ya nos dice ¿cuál fue tu método de aprendizaje en el caso de matemáticas? Ya, en el caso de matemáticas, bueno, yo estaba entre dos, ¿no? lo que es matemática y lo que es RM. Yo lo separé porque se me hacía, siento que es un poco más fácil resolver razonamiento matemático. Matemática pura nunca, nunca pude aprenderlo. Se me complicaba bastante, entonces lo que yo hacía era como que intercarme en ese ejercicio y buscar como que mi propio método de resolución porque si se dan cuenta en RM es más que todo pensar y buscar salidas a los ejercicios. No es solo resolver con ciertas fórmulas. Claro que hay fórmulas que te facilitan llegar a un ejercicio pero en este caso a mí aprenderme cada numerito, cada fórmula se me complicaba mucho. Entonces trataba de buscar mis propios métodos o mis propias salidas y buscar soluciones pero mediante mi razonamiento. pero no sé si es que eso lo recomendaría mucho porque puede que tampoco funcione pero eso fue lo que a mí me funcionó. Va a depender de cada uno sobre todo que se conozcan ellos que se conozcan ellos. Mira hay otra característica deseable que el postulante debe considerar. Dice cultivo de valores la moral y la ética también sensibilidad humana y responsabilidad social. Yo sé que estás en un grupo ¿no? Dijera que nos hables sobre ese grupo que tiene que ver con eso y que es una característica especial y pues tú la tienes ¿no? Tú la tienes. Yo pienso que la cuarentena no me ha afectado tanto en ese sentido más bien me ha dado la posibilidad de conocer a mis amigos como digo esta circunstancia no hace impedimento para conocer a nuevas personas entonces pude formar un grupo con mis compañeros de la carrera en la que estoy y formamos un equipo decíamos bueno ¿qué hacemos? tenemos talento cada uno sabe qué hacer y decidimos formar una página una página de Facebook que bueno Bachi yo puedo hacer mi spam ¿verdad? nada ningún problema por favor ya listo bueno mi página la página que tengo con mis compañeros se llama Polímatas que significa una persona que sabe de todo y como les mencioné cada persona tiene su propio su propio rumbo ¿no? su propia función que los hace únicos cada persona tiene algo un especial entonces nosotros decidimos juntarnos y formar esa página que encuentras de todo en realidad desde noticias entretenimiento Polímatas tenemos una página en Facebook y una página web bueno yo en lo personal nunca antes había escrito pero cada 15 días los miércoles escribo un artículo que para la sección que se llama Más Allá de Nosotros y es más que todo de tips consejos y esas cositas así que bueno les agradecería mucho que visiten la página y puedan leernos ¿no? y eso es parte también de la carrera ¿no? porque nosotros estamos planeando abrir una sección de entrevistas que va muy relacionado a ciencias de la comunicación entonces pienso que es un proyecto que me va a ayudar mucho a desenvolverme más rápido en la carrera ya nos quedan unos pocos minutos Nicole quisiera que les digas algunas palabras de aliento a los muchachos mira algunos son de son de quinta secundaria y otros que recién también han terminado secundaria ¿no? unas palabras a cada uno de ellos y a todos a todas las personas que puedan ver este video y pues una palabra de aliento y ya tus palabras de despedida ¿no? y muchas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad gracias a ti Bachiman por invitarme realmente estoy muy contenta de que me hayas tenido en cuenta para poder hablar con los chicos y poder decirles o darles algunos consejos en base a mi experiencia ¿no? bueno a los chicos que están en preparación decirles que no importa el tiempo en el que ustedes tarden en postular siempre y cuando tengan y no pierdan el enfoque que es el ingreso creo que cada uno tiene su momento las cosas pasan porque porque si en mi caso creo yo que si es que no hubiera ingresado en el momento que me tocó sinceramente no estaría donde estoy ahora o no hubiera existido la página en la que estoy ahora y y no hubiera conocido ¿no? a todas las personas que conozco ahora entonces lo que quiero decir es que si tú te estás esforzando y todavía no ves tus resultados simplemente no te detengas sigue hasta que que lo consigas porque tu momento va a llegar pero siempre esfuércense al máximo dentro de sí y y no pierdan el objetivo jamás y sean organizados que es otra cosa que llevan incluso hasta las grandes personas así que empiecen por eso ser organizados y no pierdan el objetivo es lo lo único que podría decirles y espero que logren pronto sus ingresos sé que lo van a lograr y más que todo porque están con Bachinmen y los voy a apoyar mucho en este proceso así que me despido espero que les haya servido alguna de las cosas que les he comentado y bueno será hasta otra ocasión ¿no? o por ahí por Polímatos nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias 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 a ti Nicole muchas gracias no sé ya se yo Nicole con nosotros ya tienen prácticamente nos queda tres minutos tres minutos hay una alumna que ha ingresado recién lamentablemente mira ha ingresado recién Álvarez no sé tal vez tiene alguna pregunta algo ¿a qué carrera ha ingresado? no ha ingresado recién al Zoom ah ha ingresado recién al Zoom a ver si es que tiene alguna pregunta ya para para despedirnos y aprovechar los tres minutos que nos quedan la próxima ingresante la futura Cachimbo ah de nada Rita Melisa Martínez levantó la mano pueden actuar su audio y preguntar no hay ningún problema hola disculpa hola hola sincera que acabo de ingresar hola ¿cómo estás? ¿tienes alguna pregunta quizá para finalizar ya la reunión que se nos acaba el tiempo? sí ¿qué método estudio recomiendo? lo siguiente es que recién me conecto porque tenía problemas internos sí bueno lo que dije al principio es definitivamente organizarse y separar es bueno ahora los cuadernos anillados que vienen así de colores creo que dividir por curso cada área es la manera ideal ¿no? y no escribir todos los cursos en desorden siento que la organización es la base de todo para que puedas lograr tus objetivos así que esa es la única que te podría recomendar ¿los libros en pdf? claro porque ahora hay la facilidad de poder resaltar así por este por web ¿no? y entre libros físicos y virtuales definitivamente me quedo con los libros físicos porque al menos a mí me gusta no es la forma tradicional y me funciona más que virtual pero lamentablemente ahora tenemos que adecuarnos a la actualidad igual hay facilidad como digo también puedes resaltar y todo eso así que si es que no tienes un libro en forma física adaptarse nada más muchas gracias Nicole muchas gracias muchas gracias a todos también chicos los participantes de este Zoom y ya pues nos estamos viendo ahí en tu página ahí van a ir a reclutar tu página y para otro por tu señal listo los espero listo muchas gracias chicos hasta luego gracias gracias a todos muchachos nos vemos hasta luego